¡Hey mundo! ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a un nuevo video. Y pues bienvenidos a un nuevo video de historias paranormales de mis suscriptores. Si no me recuerdo es la parte 5, espero estar en lo correcto. Antes de conversar, amigos, quiero mandarle saludos a... María Fernanda, Chava Vizcarra e Iramima Rodríguez. ¿Quieres un saludo? Por favor, déjamelo aquí en los comentarios, así que vamos a empezar. La primera historia me la contó David Mendoza. Mi padre Alejandro venía de la escuela después de una larga jornada. Se le hizo un poco tarde, así que ya empezaba a oscurecer. En su camino para llegar hasta su casa, siempre pasaba por una fuente. Al pasarla, escuchó unos sollozos que provenían de ella. Mi padre realmente no se había asustado en ese momento, más bien se había preocupado. Así que trató de ir hasta el lugar para saber quién estaba llorando y si él podía ayudar en algo. Cuando llegó a la fuente, pudo ver a una señora, encapuchada y que se encontraba llorando mucho. Él amablemente le habló para poderle dar consuelo. Parece que las palabras de Alejandro dieron efecto. Y la mujer se tranquilizó. En ese momento se retiró la capucha y lo miró. Mi padre quedó petrificado al momento, al ver la cara de un caballo. Sin perder el tiempo, mi padre se levantó corriendo y sin mirar atrás. Muchas gracias, David, por tu historia paranormal. En su lugar creo que yo hubiera hecho lo mismo. Díganme ustedes qué hubieran hecho si se encuentran a una persona así. Vamos por la historia número 2. Esta historia me la contó Alexander González. Cuenta mi madre que cuando ella tenía más o menos unos 6 años, fue a una finca cercana a su casa que consideraba como una mini celva. Propiedad de una persona que realmente no se tomaba mucho el tiempo para ordenar la situación en ese lugar. Estaba llena totalmente de maleza, por lo cual les gustaba mucho jugar en ese lugar. Ella se encontraba jugando y peleando con su hermana. Cuando de la nada escuchó que unas niñas le empezaron a hablar. La verdad ya no quería seguir siendo golpeada por su hermana, así que se zafó rápidamente y fue en busca de estas supuestas niñas. Y empezó a escucharla por todo el lugar, cuando de repente escuchó un grito muy fuerte. Cuando volteó se dio cuenta que era mi abuelo, o sea, su padre. Muy atemorizado, él gritaba que no siguiera adelante, pues se encontraba un barranco a pocos pasos de ella. Cuando ella regresó hacia su padre, él explicó que los duendes la intentaban dañar, pues decía que en ese lugar se aparecían estos pequeños duendes y atraían a los niños y a las personas hacia el barranco. Desde ese día, mi madre dice que no es bueno pelear en las fincas. Muchas gracias, Alexander, por esa maravillosa historia de tu familia. Vamos con la historia número 3. Esta historia me la contó Gisele. Mi abuela siempre me cuenta que al llegar la madrugada en su casa, se pueden ver varias sombras en frente de ella. Pues afirma que cuando está en la sala y todo está de noche, se logran ver las sombras pasando por las ventanas. Pero lo más extraño es que nunca se escuchaban los pasos de esas supuestas personas y supuestas sombras. Un día, mi tío me contó que cuando llegó a casa a muy altas horas de la madrugada, pues había salido de trabajar bastante tarde, intentó entrar a la casa y en ese momento apareció una sombra y una voz que le pedía ayuda. La verdad, él no pensó nada malo en ese momento, pero cuando volteó, se pudo percatar de que no había nadie. En ese momento, las luces de la casa se encendieron. Desde entonces, procuramos no llegar a altas horas de la madrugada a casa de mi abuelita. La cuarta historia me la contó uno de mis suscriptores más leales del canal y que siempre está aquí en las historias paranormales contándome su historia, Efra Drummer. Una noche, hace varios años atrás, nos encontrábamos en casa de una de nuestras amigas, con la que solíamos juntarnos todos los amigos. Esa noche en específico, habíamos pensado hacer una velada y se nos ocurrió ya entrar a la madrugada, empezar a contar algunas historias de terror. Por supuesto que para hacerlo más interesante, apagamos todas las luces de la casa y solo dejamos un par de velas encendidas para darle un toque más terrorífico a los relatos. Todos nos encontrábamos en la sala de la casa. La casa era una de esas que se encuentran en los centros históricos. Era muy grande, muy antigua y también muy alta en sus techos. La sala daba hacia un corredor bastante largo que daba hacia uno de los baños. Y junto a este baño se encontraba una puerta más que daba hacia el patio. Yo me encontraba en la orilla de la sala, exactamente junto a ese pasillo que daba directo al baño. Todos muy entrados y concentrados en la historia terrorífica de una de nuestras amigas, logré ver de reojo que algo había pasado en la ventana de la puerta del patio. Por supuesto que interrumpí a mi amiga para contarles a todos lo que yo había visto, pero evidentemente no me creyeron ni pensaban que estaba jugando. Por lo tanto, mi amiga siguió concentrada en su historia y todos le volvieron a poner mucha atención. Mientras personalmente me estaba poniendo más nervioso por lo que yo había visto. Unos minutos más tarde me dió el valor para volver a ver de reojo hacia el pasillo y poder ver por la ventana del patio. Y efectivamente se encontraba un bulto frente a la ventana. Por supuesto que volví a interrumpir a todos para decirles lo que había visto, pero nuevamente nadie me... En esto todos estaban volviendo a poner atención cuando de repente la puerta del patio azotó, como si alguien la hubiera pateado. Supuesto que el ruido nos asustó y todos quedamos en shock. De pronto se comenzó a escuchar como si algo o alguien viniera desde el patio, caminando por el corredor, pero como si estuviera arrastrando o rodando por el suelo. Nos asustamos tanto que todos corrimos al cuarto de mi amiga y nos encerramos. Otra de mis amigas fue la última en llegar hasta la habitación. Y cuando ya todos estábamos prácticamente en el cuarto, escuchamos que ella viniendo corriendo pegó un grito. Y entró corriendo y llorando a la habitación. Y cerró fuertemente la puerta. Nos confesó que cuando todos salimos corriendo, una de sus sandalias se había salido de su pie. Por supuesto que al regresarse y echarse a buscar por ella, quedó cara a cara con una niña que estaba acostada en el suelo. Con el cabello largo y una sonrisa muy macabra. Y totalmente vestida de negro. Que eso había sido lo que la hizo gritar y salir corriendo de inmediato. Un amigo y yo nos dimos el valor para ver quién era la persona que se había metido a la casa. Una vez afuera y justo antes de salir a la puerta del patio, desde afuera del patio dieron un golpe bastante fuerte. Lo cual nos asustó y nos hizo retroceder. Regresamos a encerrarnos en el cuarto de mi amiga. Y esperamos algunos minutos hasta que ya no volvimos a escuchar nada. Cuando por fin salimos, encendimos las luces de toda la casa y buscamos por todas partes individualmente qué es lo que había sucedido. Pero no había nadie. Solo la puerta del patio se quedó totalmente abierta. ¿Qué me dicen? Esa historia realmente estuvo muy escalofriante. Me dio hasta miedo leerla y contárselas. Pero bueno, díganme aquí en los comentarios qué hubieran hecho ustedes. Yo también me hubiera ido a encerrar junto con su amiga. La verdad que sí, yo también. Vamos con la historia número 5. La siguiente historia me la contó Cris. Hace aproximadamente 10 años vivía en Baja California con un amigo. Vivíamos más o menos por donde había viñedos y todas estas cositas. Un día fuimos a una fiesta de un viñedo donde trabajaba mi amigo. Salimos del lugar más o menos a eso de la 1 de la mañana. El camino hacia nuestra casa era largo y con poca luz. Cuando pasamos por una plantación de humas empezamos a escuchar algunos pasos y algunos sonidos. En ese momento estaba seguro de que alguien nos estaba observando y se estaba escondiendo entre los árboles y la maleza. Logré captar dos patas entre algunas plantas. Realmente pensé que era un caballo o un avestruz, ya que no sería raro porque por la zona se criaban estos animales. Lo verdaderamente extraño es que la criatura caminaba cuando lo hacíamos nosotros. Y cuando nos deteníamos, esta misma se detenía. Realmente no estábamos muy desustados porque de verdad creíamos que era un caballo o un animal parecido. Pero al llegar al final del viñedo, la criatura se mostró. Era un perro anormalmente grande. No parecía de ninguna raza que yo hubiera conocido. Con un palaje negro, peludo y muy orejón. Se nos quedó viendo sin hacer ningún movimiento. La verdad, con mucho cuidado seguimos caminando hacia nuestra casa. Al estar un poquito más alejado de él, miramos nuevamente hacia atrás. En ese momento, él pegó un aullido de muerte. Retumbó por toda la calle. No quedaba mucho para llegar hasta nuestra casa, así que corrimos y nos encerramos con llave en casa. Al día siguiente contamos nuestra historia a un anciano que se encontraba trabajando en específico esa viñeda. Él afirmó que era un hombre lobo, hijo de una familia de una granja cercana. Él también nos dijo que esa criatura cuidaba al pueblo y nunca le haría daño a nadie. Otras personas nos confirmaron la historia que el anciano nos contó. Pero a pesar de ello, no volvimos a pasar por esos viñedos en la madrugada. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Díganme, ¿ustedes creen en los hombres lobos? A mí se me hace algo interesante. Yo en lo personal, no. Pero con tantas historias que hay de esos, te ponía a dudar. Vamos a la siguiente historia. Esta historia me la contó Vic Morales. Bajo en un hospital al sur de la ciudad de Guadalajara, en el área de urgencias. La verdad es que he tenido varios momentos inexplicables. Como escuchar gritos cuando no hay nadie. Gritos que dicen, ¿por qué murió? También he escuchado extraños sollozos de niños. Mientras algunas voces me llaman en susurros por mi nombre. Y usualmente cuando volteo, no hay nadie. Lo peor de todo es que los susurros no paran. Y son más frecuentes de lo que imaginas. Esta clase de historias, la verdad, yo sí me las creo. Porque a mí me han pasado, pues, sucesos así. Ya se los platicaré en otro video de historias paranormales. ¿Por qué no? Les voy a contar mis propias historias paranormales que me han pasado. Por lo pronto, vamos a la última historia. Esta historia me la contó Carlos Guerrero. Esta historia tiene que ver con la matlacigua. Que fue una mujer bastante atractiva. Y de la que fue despojada de su vida por su esposo. Íbamos mi tío, un amigo de él y yo por un monte de cacería. Cuando llegó la noche y estábamos a punto de empezar a acampar. El amigo de mi tío ya se encontraba más o menos adormilado. Cuando de repente se levantó. Y extrañamente se fue caminando. Por supuesto que fuimos y lo seguimos. Lo más extraño es que él se encontraba siguiendo a otra persona. Cuando me di cuenta de quién era, era mi novia de aquel momento. Bastante extrañado. Fui en busca de ella. Pero por más aprisa que yo fuera, no podía alcanzarla. El amigo de mi tío gritó hacia ella. Espérame mujer, ya vas a llegar al mar. Mi tío y yo nos extrañamos, pues, no estábamos cerca del mar. Pero en ese momento todo se puso negro. Y nos dimos cuenta que nos encontrábamos en el fondo del cerro. Tuvimos que esperar al amanecer para poder salir de ese lugar. Al día siguiente, ya reunidos con el amigo de mi papá, pudimos salir de ese lugar. Pero él no recordaba nada. Llegar a la casa, le conté a mi abuelo lo que había sucedido. Y él nos dijo que era la matla cigua. Pues ella se transforma en la mujer que más quieres. Y así lleva a los hombres como venganza por el hombre que le robó la vida. Por lo cual, cuando yo la miré, leía a mi novia. Y bueno, amigos, espero que les haya super chile que te ha encantado este video. Si tienen alguna historia paranormal que quieran contarme, cuéntanmela a través de mi Instagram por un mensaje privadito para que me cuenten su historia. Y ahí me pueden contar detalles para poderlo contar en un próximo Historias Paranormales de Suscriptores. Por supuesto que también hay historias paranormales que me cuentan las hago Reels o las hago TikTok. Vayan a seguirme, hay cuenta de TikTok. Ya somos más de 150.000 seguidores. Por supuesto, si te gustó el video, no olvides regalarme un bonito me gusta. No olvides, por supuesto, suscribirte a este hermosísimo canal. De esta lado te voy a dejar algunos videos donde te cuento algunas leyendas e historias paranormales. Que seguramente te van a gustar. Y por supuesto que no olvides suscribirte a este hermos... Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Adiós mundo.